hola dios les bendiga a todos en este vídeo tutorial vamos a explicar la canción tu fidelidad porque dios es fiel comenzamos con el acorde de do mayor tiene la menor después sigue re menor 7 primero y segunda cuerda hacemos cejilla primera y segunda cuerda y el tercer de el segundo dedo aquí en la segunda cuerda tercera segundo espacio tiene sol mayor y tiene do mayor ok y dice así tu fidelidad es grande re menor sol mayor tu fidelidad incomparable nadie como tú bendito dios grande es tu fidelidad aquí en tu fidelidad hay una bajadita así le llamo yo do mayor y después hace sol con bajo en sí es como si fuera el sol mayor completo pero le van a quitar este segundo dedo y queda sol con bajo en sí listo entonces hago do mayor sol con bajo en sí la menor y después sigue el otro bendito dios sol mayor grande es tu fidelidad grande es tu fidelidad o lo pueden hacer así y como tú bendito dios grande es tu fidelidad tu fidelidad ahora hacemos la 7 para pasar a re mayor la mayor tiene la cuarta cuerda y la cuarta cuerda y la cuarta cuerda segundo espacio segundo espacio y le pasamos a re mayor tu fidelidad si menor Mi menor es grande después la mayor Tu fidelidad Re mayor Incomparable Si menor Nadie como tú Mi menor Bendito Dios La mayor Grande es tu fidelidad Después pasamos a Si mayor Si siete El Si siete es un puente para pasar a Mi mayor Sejilla En el segundo espacio Tercer dedo en la cuarta cuerda Cuarto espacio Y el cuarto dedo En la segunda cuerda Segunda Perdón Segunda cuerda, cuarta espacio Hacen Si siete para pasar a Mi mayor Tu fidelidad Do sostenido menor Es grande Fa sostenido menor Tu fidelidad Si mayor Incomparable Nadie como tú Fue sostenido menor Bendito Dios Si mayor Grande es tu fidelidad Hacemos dos siete El mismo que hicimos aquí Es Si siete Pero lo hacemos aquí En do En el tercer espacio Pasamos a Fa Tu fidelidad Re menor Es grande Sol menor Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Re menor Bendito Dios Hace sol menor Y grande Es Tu fidelidad Hacemos re siete Para pasar a sol Re siete Es el primer dedo aquí En do Segundo espacio Tercera cuerda Y aquí En primera cuerda Segundo espacio Desde la cuarta cuerda Hacemos Tu fidelidad Mi menor Es grande La menor Pasamos a re mayor Tu fidelidad Sol mayor Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande La menor Re Tu fidelidad Mi menor Y grande Es tu fidelidad Y ahí termina ¿Ok?